Pues ya estamos próximos a realizar nuestros procesos internos, los cuales probablemente, y según la contingencia de salud que estamos viviendo, pues a lo mejor se posponga o se celebre a más tardar la última semana de junio. Pero bueno, nosotros lo que estamos tratando de fomentar es la unidad del PRD. Queremos, como les decía en un principio, todos los grupos políticos que tenemos un referente nacional estamos aquí reunidos, estamos aquí presentes y queremos que se nos dé la palabra, queremos que hacer valer nuestro derecho a poder manifestar y recuperar el partido. Valga la expresión de que nosotros, lo que decía el doctor Alejandro, el compañero Alejandro, nosotros queremos hacer un trabajo en el cual podamos sacar los mejores cuadros en cara al próximo proceso electoral. Y bueno, para poder tener estos cuadros, para poder hacer este trabajo, pues lo que necesitamos ahorita es ser tomados en cuenta dentro del partido. Si nosotros no somos tomados en cuenta y somos excluidos, prácticamente las decisiones serán de una sola persona. Cabe mencionar, y quiero aclarar algo, que el partido no es de una sola persona, no es de un solo hombre. En el partido habemos miles de personas, y bueno, pues lo que nosotros queremos es ser tomados en cuenta. Bien, si me permiten, mis compañeros de los cinco grupos que hacen vida activa, orgánica dentro del PRD, yo quisiera precisar lo que aquí se ha dicho. Fundamentalmente, que buscamos la unidad de las expresiones políticas para el rescate del PRD. El PRD no puede ser dirigido solamente por un solo hombre o por dos o tres personas, como si hubiesen adquirido los derechos de una franquicia, dirigirlo y administrarlo como si fuera solamente decisión de unos cuantos. El PRD, su valía está en la pluralidad, en la diversidad y en la lucha social. En la estructura territorial, ¿qué han olvidado? No hay un solo comité municipal funcionando, por años no han recibido apoyo ni los han tomado en cuenta. El PRD ha planteado renovar su dirigencia y probablemente se haga la elección el 28 de junio. Estaríamos en un momento de inequidad, puesto que desconocemos cómo gastan los recursos vía prerrogativas en el partido. Casi cuatro años no hay un solo consejo político estatal y que es el órgano máximo que autoriza el plan operativo, la línea política y cómo se deben de ejercer los recursos. Ignoramos qué estén haciendo con los fondos. Hay una opacidad que no podemos permitir. También creo que si no se toma en cuenta a la militancia, a los dirigentes en los municipios, quizá esta sea la última llamada en el PRD para subsistir. No es desconocido que la crisis de los partidos ha arrastrado a todos y que el PRD está en un 4% de simpatías o de militancia. Esto es gravísimo, porque si siguen dirigiendo al partido como de un solo hombre, si así estamos 4%, todos, imagínense a dónde llevarán a este partido que ha sido el medio para democracizar el país y que fue el primer partido político que dio la posibilidad de la alternancia entre la escala y puede seguir siendo el medio para encauzar las demandas sociales siempre y cuando se organice, incluya y no se siga dirigiendo como si fuera una franquicia. Sería mi pregunta. ¿Alguien más? Compañera. Bueno, cuando nos pasa del servidado como representante de Lombardia, quiero comentar que nos vamos a los diferentes grupos que nos encontramos hoy en este momento por lo que, por la cuestión de que estamos en desacuerdo en que en el partido se ha llevado o se han tomado decisiones unipersonales por el presidente y secretario que hoy se encuentran, que ellos mismos se han autonombrado, como lo comentaba mi compañero, no es posible que las secretarías no sean reconocidas y el presidente y el secretario que estén en presión desde el partido. Yo, como nosotros como representantes de la presión, como tal ya no estábamos a los estatutos, se nos han cerrado las puertas. Yo cuando fui nombrado, el presidente de Ovaldo, fui más aquí al presidente, a un tránsito y me dijo que, pues, agendar una cita, pero hasta el momento nunca me ha recibido. Me llamó cuando fue en la cuestión de que si se dieron las asociaciones para el candidato de ahí, que nunca más tuvimos que pasar a la venta, a la vez de nuestros compañeros, mucho más nos han llamado, hemos tratado de considerar con ellos una esposa, y vamos a hacer lo que nos enfrentan, por eso les siento que decidimos hoy con ellos, hacer esta unidad para un mejor futuro para los niños, porque lo que les queremos es arrepentir a la institución. Bueno, yo el dato que tengo es que hay un padrón de aproximadamente 22 mil militantes en todo el Estado, que ya validó el INE para el PR de Tlaxcala. Sin embargo, es difícil precisar cuántos habrá en uno y en otro, porque el Comité Estatal con los recursos públicos de prerrogativas estuvo afiliando. Desconocemos en qué corriente estén muchos de ellos. Pero sin duda que debemos de estar cuando menos arriba del 50% representados en estas expresiones. Pero hay que precisar, son los militantes, pero la representatividad y capacidad de organización y movilización de estos grupos va mucho más allá de quien está registrado como militante. Tenemos amigos y simpatizantes que están colaborando en nuestras expresiones, pero que no están afiliados al padrón, porque recordarán que el padrón cerró sus filas para la lista nominal el 25 de agosto. Luego entonces, son muchos más los que estarían siendo representados por estos líderes y lideresas que están presos. ¿Cuáles son los pacientes que están produciendo la nueva dirigente y que van a acceder a un grupo de movimiento o recurso legal en contra de él? Bueno, efectivamente, más adelante estaríamos presentando los documentos donde demostraremos que ha habido opacidad. Actualmente el partido, entre noviembre y diciembre, recibió alrededor de 700 mil pesos recursos que no sabemos en qué se emplearon. Y luego, digo yo, traemos documentos que demuestran del ITE, donde nos hemos estado auxiliando para obtener esa información. Alrededor de 21 millones de pesos del año 2017, 2018 y 2019. Ese es el recurso que se ha manejado en el partido. Y como ya se mencionaba, siendo el Consejo Estatal el órgano máximo para definir y decidir las acciones políticas dentro del partido, pues no se han hecho, no se han llevado a cabo. Existe una total opacidad. Existe una opacidad de parte de Manuel Cambrón y Domingo Casarazos. ¿Esto puede hacer que el partido desaparezca? Pues es que si seguimos con estas actitudes soberbias donde el partido solamente es una sola persona, pues digo, va a haber condiciones para que desaparezca el partido. O sea, si es un partido que excluye, pues donde va a haber posibilidad de crecimiento. Entonces, si es necesario que el partido se abra para que podamos nosotros acercar al proceso electoral que viene. Y para eso es que estamos unidos, porque solamente unidos es como vamos a poder subir del porcentaje que en este momento tenemos, donde prácticamente el 4% es la aceptación del partido. Entonces, si nosotros nos mantenemos unidos y del otro lado se abren y dejan de lado la soberbia, seguramente podemos evitar que se pierda el registro del partido. Si una sola persona o un par de personas se apoderan del partido, pues obviamente lo que estamos esperando es que sí se pueda perder el registro del partido. Bueno, los compañeros decidieron y lo apoyan enviar este documento a las dirigencias nacionales con el propósito de que tomen participación y alguna decisión. Sin embargo, no sería ninguna novedad que dejen pasar el tiempo y no suceda nada. Lo que queremos hacer es un llamado a la militancia, a los simpatizantes, para construir la unidad partidaria y rescatar el partido. Ese es el propósito. Si no se logra ese propósito, bueno, cada quien tomará su determinación en algún momento de qué hacer. Por ahora es un llamado a la unidad con el propósito de rescatar al partido para que sea plural y para que sea incluyente. ¿Qué gracias sería del partido político? Siempre hay una posibilidad. Yo llevo 20 años de militar en el PRD. Tengo la oportunidad de haber estado en diversos cargos de dirección de partido y de elección popular en el PRD. Pero también hay que pensar que si es un partido político en estos momentos que ya no representa los intereses de la sociedad, si no se dirige de manera incluyente como lo establecen sus estatus, la posibilidad es que no yo, sino que mucha gente pueda dejar de ver al PRD como una opción política para atrás. Es tiempo todavía de reconstruir, pero se queda para la paz. ¿Qué grupos son los que están presentes ahorita aquí? Todos. El PRD tiene cinco expresiones. Nueva Izquierda, Foro Nuevo Sol, Iniciativa Galileo, Vanguardia Progresista y ADN. Quien respalda a la actual dirigencia es Nueva Izquierda, pero la Nueva Izquierda de Tlaxcala no todo ni todas... ...a la licenciada Laura, quienes vinieron siendo la gente operativa en Nueva Izquierda con el extinto Alberto Amaro, que es quien le dio fuerza política a esta expresión en Tlaxcala después de la salida de Alejandro Martínez y otros personajes del partido. Entonces, parte de esa expresión que tiene una representación relevante dentro del PRD en Tlaxcala, pues está ellos mismos inconformes con el actuar y la forma de dirigir al PRD. Pues muchísimas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta, sino la verdad reconocemos y agradecemos la presencia de todos ustedes, porque es la voz que puede dar a conocer cuál es la posición de la militancia a la militancia de los dirigentes. ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Cristian Baslav, Santa Cruz, Montalegre, de Iniciativa Galileos. Belasio Montiel Fuentes, de la dirigencia de ADN Tlaxcala. Laura Elido Salara, representando en este momento la expresión Nueva Izquierda. Alejandro Muñoz de Ruecos, Nueva Izquierda. Gracias. 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 Gracias.